¡Gracias! Y ahí estamos nosotros para aportarle, sin duda en este caso, balones, centros, lo que haga falta para que ellos se puedan sentir con confianza y encontrar los goles que necesitan los delanteros. No creo que sea un problema porque al final todos tenemos que aportar ese plus del gol y entre todos tenemos que sacar esto adelante.